Estamos en retorno del programa N Meridiano y en unos instantes ya brevemente vamos a estar conversando con un invitado de mucho interés y que pueda aclararnos muchos detalles de la vida nacional y de decisiones que pasan en esta gestión, pero previo a ello yo quiero destacar el tema de la noticia impactante de ayer que a partir de la tardecita se hizo saber y es la realidad de salud del expresidente de la república, por cierto San Juanero como nosotros y que yo lo conozco y sé de su trayectoria política y toda la dimensión de un expresidente de la república, un hombre avanzado más de 70 años y las recomendaciones de salud hablan de que ya incluso que a partir de los 40 la gente comienza a chequearse, él dijo que se enteró y comenzó a tener dificultades a partir de enero, que es muy probable que fueran antes y que él no la ponderara, entonces en definitiva había hecho con el de ayer dos viajes a los Estados Unidos, entonces por lo menos lo que nos satisface es que lo que le ha hecho saber es que los médicos de los Estados Unidos le han dicho que es probable que cabe la posibilidad de que pueda curarse y esta es la interesante noticia, pero es evidente que después de mucho tiempo se le ha visto al expresidente de la república un rostro desdibujado de lo que era la imagen y sabemos que la presidencia consume, uno de los graves errores de nuestros políticos es que queriendo aparentar lo que es irracional que lo está haciendo el propio presidente, por ejemplo Danilo Medina aparte de todo, con un horario comprometido de temprano tanto que la gente tenía medido más o menos su tránsito desde su residencia en Enriquillo hasta el palacio, hasta tal vez horas más el ejercicio de la dirección partidaria y entonces brutalmente, porque eso es brutal, con toda la carga y la energía que se tiene un país donde el presidente resuelve todo y el presidente Danilo centralizador, cuando usted oye una expresión de que el yo resuelvo, eso está sustituyendo la colectividad, también trabajaba los domingos hasta tarde en las visitas sorpresas, todo eso mérito a su trabajo, pero aquí tenemos un problema de comportamiento relacional y es que esa proyección es alabada y ponderada, sin embargo Estados Unidos que es la potencia del mundo, usted ve como los presidentes se toman vacaciones y todo eso por el desarrollo humano, el desarrollo científico. Si alguien, usted nota el cabello de los presidentes, miren el rostro de Luis, cómo va avanzando, entonces él tiene el despacho y esto se vuelve como memorable, que es de que en horas de la madrugada esté llamando a un funcionario, soy racional, pero aquí celebramos todo, que el debate sea reducido y todo es verdad, todo está bien y como se desprecian las asesorías de todo tipo, bueno, pero en el sentido más simple, nuestro deseo a mí me conmovió la información y que él pueda recuperar su salud y ponerse a tono con los tiempos, situación que yo veo delicada por sus años, porque es un hombre de más de 70 años y puede recuperar eso, pero le vendrán otros detalles por el ejercicio activo y además muy dedicada a un solo tema que es saturante, que es el tema de las políticas y las confrontaciones. Por otro lado hay una cumbre iberoamericana y a partir de mañana tendremos ya toda la implicación con toda la participación de España y Portugal y todo lo que es el área de Latinoamérica, para lo que el país debe presentar su agenda de interés. Finalmente, como vengo yo aquí los jueves, tenemos este tema del calamar con todas las discusiones y debates. Yo no quiero entrar tanto en los aspectos legales ni las probabilidades. Lo que yo lamento es que aquí la desinformación es tan grave que yo veo todos los dirigentes más importantes del PLD alegando que ese Mimilo es un hombre del PRM, lo que es verdad, sus vínculos. Pero óyeme, ni en el momento más encarnizado el PLD se dio el lujo de pasar a la brutalidad y eso no ha sido ponderado aquí, a que legisladores, miembros del poder legislativo, iran rompir para romper los cristales del Palacio de Justicia. Y esos diputados, dichosos ellos que hubo un descuido de parte de la autoridad y que fueron comedidos. Eso no fue una simple protesta. Jaime, un ex vicepresidente de la República, se puso y recordó tiempo de Boas. Y después que vio el gran lío en el que se metió, estaba insultando, a los compañeros estaban tirando piedras. Pero aquí no tenemos un análisis para decir que un poder no puede irrumpir en el ejercicio del otro. Y esa trulla, ¿qué se hizo? Esa trulla, incluso esos diputados merecen una sanción. Y los rotos de la gente que estaba ahí en el Palacio, esa gente merece sanción también, de la que fuera. Pero oye, en medio de todo ese calor y los cuadros del Comité Político diciendo quién es Mimilo, y todo el mundo sabe que Mimilo tiene vínculo con el expresidente. Y que el Distrito Nacional, Domingo Contreras, lo dejaron solo porque desde el Palacio vi a Donald Guerrero. Y ese dinero de Mimilo, que es del Estado, hizo una alcaldesa que ganara las elecciones en Santo Domingo. Ah, no, ahí el PLD no llega porque sabe que tiene que... Entonces, la rama que tienen atrás la para. Ahí apareció ahora la información de un caldo funcionario del gobierno actual, que ahora no enteramos porque sabe tanto de la localización y de terreno del Estado, es de los abogados que también recibió 32 millones de pesos, con toda la razón que pueda tener. Pero óyeme, qué tan agresivos son los dirigentes del PLD, que eso no se puede decir. Entonces, la conclusión que yo puedo hacer, más de qué salida legal es de él, es que aquí hemos tenido históricamente una serie de personajes que no aparecen en el ejercicio político y público, pero que son medrantes de los grandes intereses de los grupos económicos que son tan o más perversos que los titulares de las funciones políticas. Ahí está un hijo de Nenureña, Bancomercio, que fue lo que terminan baniendo. Ahí está involucrado un hijo de Nenureña. Ah, este Mimilo ha vivido de los gobiernos. Y aquí hay una serie de personeros que trafican y que los partidos y los gobiernos lo toleran. Pero esos temas no se abordan por los vínculos económicos con los grandes grupos. Con el paso del tiempo sabremos de los vínculos de Donald Guerrero con una de las familias y de las empresas de supermercados más importantes de la República. Ah, no, pero todos esos temas se callan y nos quedamos en las discusiones elementales para la población. Sin embargo, la gran verdad no se dice. Pero bien, esa es nuestra sociedad y la gente que nos toca abordar los temas de una forma diferente. No nos va igual que a los otros. Mire, yo tengo aquí a Raúl Hernández, quien la primera gestión de Leonel fue, que estuvo en pasaporte. Y lo he visto, y debo criticar a Fuerza del Pueblo, porque lo he visto a usted con esa posición y la he estado presentando en diferentes medios. Y yo sé que usted ha hecho rueda de prensa, pero creo que temas así necesitan la colectividad de la organización para que entonces haya una reacción. Porque usted lo ve en un agente expositor, una gente tranquila, con mucho carácter. Pero eso necesita que pase una discusión de tipo mayor. Entonces, esta es una hora y bienveniencia a usted, Raúl Hernández, para que nos pueda explicar qué es lo que pasa con los pasaportes y esta misión que nos avergüenza frente a la diplomacia internacional. Bueno, señor Oviedo, yo le agradezco la oportunidad que se me ha permitido estar con ustedes aquí en este programa. Y puedo decirle que ciertamente ya hace ya más de un mes nosotros participamos en una rueda de prensa y fue con la debida autorización de la máxima dirección política del partido, entre los cuales está el secretario general. Y se hizo realmente un dispositivo donde en la rueda de prensa, quizá usted lo pudo apreciar en ese momento, estuvimos acompañados por dirigentes de la dirección política de la fuerza del pueblo, entre ellos el compañero Omar Liriano, que es el secretario de comunicaciones. Asistieron a una batería de periodistas y se divulgó en ese momento la petición que hacíamos de que debía abrirse una investigación en torno a lo que estaba ocurriendo en pasaporte. No hubo respuesta oficial. Nosotros hemos estado participando en diferentes programas, como usted ha indicado, tratando de orientar a la población acerca de este problema, porque mire lo que ocurre con esto. Se trata de una situación muy particular con cada individuo, con cada ciudadano. Eso obviamente trasciende porque se refleja en toda la sociedad, pero cuando uno habla de esto y alguien lo está viendo, lo está escuchando, lo refiere a su realidad particular. Por eso lo digo así. Por ejemplo, cuando usted va de viaje, usted tiene una situación quizá de urgencia, o tiene un viaje de trabajo, o de salud, o cualquier razón de causa mayor para una familia que tiene que salir del país con destino a otros lugares, y que usted se encuentre con la situación de que no hay libertad de pasaportes, ya eso se convierte en un drama. Es un drama que toca la esfera personal, familiar de los ciudadanos dominicanos, y cuando usted extrapola eso a la realidad de toda la sociedad, entonces, como la célula básica de la sociedad es la familia, si en muchas familias ocurre esta situación, entonces ya se traduce en un problema que toca todo el tejido social. Eso es lo que ha ocurrido, porque se trata del documento oficial que nos representa fuera del país. Nosotros tenemos dos documentos que son fundamentales como identidad del ciudadano. por un lado, como todos sabemos, la cédula de identidad y electoral. Pero ese documento tiene realmente una incidencia local. Aunque hay muchos dominicanos que viven, por ejemplo, fuera del país y se dotan de ese documento, realmente el impacto que tiene el documento es a nivel local. Ahora, ¿qué es el pasaporte? Es nuestra ventana al mundo. Cuando usted llega a Sudáfrica, cuando usted va a Europa, cuando usted va a Estados Unidos, cuando va a Chile, a cualquier punto del planeta, el documento que oficializa su condición de ciudadano de la República Dominicana, señor Oviedo, es precisamente el pasaporte. Eso es lo que le permite llegar a un punto de destino, a una frontera, y usted decirle al oficial de inmigración que lo recibe que usted es ciudadano dominicano. ¿Y qué ha ocurrido con este documento? Bueno, como yo he indicado en otros espacios, hemos dado un salto cuántico, pero hacia atrás. Porque usted hizo mención, yo lo estuve viendo aquí cuando llegué a esta estación haciendo referencia al sello, esas fueron disposiciones que se adoptaron hace más de 30 años y por eso digo que hemos dado un salto hacia atrás. En vez de avanzar, lo que hemos dado un salto hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque, señor Oviedo, si eso se hizo en algún momento en el año 1980, 1990 y estamos en 2023, obviamente que en vez de dar un paso hacia adelante, lo que ha habido realmente es un retroceso y eso es lamentablemente lo que acontece realmente en pasaportes. Y nosotros estamos pidiéndole a Dios, ojalá, ojalá llegue la buena noticia de que el 1 de abril, como se ha prometido, llegue a la cantidad suficiente de libretas. Porque este problema es caldo de cultivo incluso para situaciones enojosas que afectan al ciudadano. Yo tengo entendido que un joven, por ejemplo, usted sabe la implosión que ha habido con las redes sociales y un joven en Santiago denunció públicamente, hizo la captura de un diálogo, se tuvo con una persona en Santiago que trabaja o tiene un vínculo con la dirección de pasaportes a la oficina en Santiago y una persona le estaba solicitando 30 mil pesos para una libreta de pasaportes. Ya usted sabe a qué situación se ve ese ciudadano que demanda de una libreta. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, perdón, yo estuve en una asamblea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual soy profesor, y una colega se me hace el que me dice, Raúl, te he dado seguimiento, te he estado hablando de la situación de pasaporte, déjame decirte que mi padre acaba de pasarle esa situación, tiene un vuelo el viernes y le dijeron que vaya el jueves para ver si le pueden entregar una libreta. Y él tiene vuelo confirmado, una salida programada del país y está supeditado, señor Oviedo, a que le digan hoy jueves si realmente le van a entregar una libreta o no. Es decir, que es una situación muy difícil para el ciudadano. Uno lamenta que haya ocurrido este tipo de cosas. Nadie tiene el deseo de que estemos hablando de una situación negativa como esta. Ahora se agrava, ahora se va a agravar con una denuncia que hizo ayer el senador Bauta Rojas en el hemiciclo. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, pero ha circulado en las redes sociales, señor Oviedo, para terminar la idea. Perdón que lo interrumpa. El senador Bauta Rojas expresó ayer de manera muy enfática, hizo un reclamo al gobierno dominicano con lo que se ha anunciado. Se ha hablado de una privatización del servicio y uno ve con preocupación que ese es un gobierno que quiere privatizarlo todo. Justamente hablaba de que no se siente mucho en la población porque son situaciones individuales. Sí, que toca a cada individuo. Y el que viene de San Juan, el que viene de Barahona o el que viene de Bonao, está resolviendo un problema individual y esa gente, por lo común, dan algunos testimonios. Sí. Pero es evidente que si hay una falta de oferta, las situaciones se vuelven más delicadas. Por ejemplo, esa persona que ya tiene su viaje comprado, basta con que alguien le diga que no se puede y entonces busquemos una solución. Esa solución implica todos los sacrificios. Entonces, se ha hablado de la posibilidad de que eso pase a Alianza Pública y Privada. Sí, hay una denuncia, por eso repito. No sé si nos pueden ayudar presentando ese video. Está en las redes sociales donde el senador Bauta Rojas expresó ahí en el hemiciclo, se quejó de que hay una resolución aprobada por la Dirección General de Alianza Pública o Privada que es la 22-2022. Hubo una 14 primero donde declaró como incompleta la propuesta de ese proyecto de adquisición de libertades electrónicas. Se emitió una número 22, pero se dio a conocer ayer a través de una denuncia del doctor Surum Hernández de que hay una 004-23 que declara de prioridad nacional la materialización de ese proyecto. Cuando yo entré a la página, la resolución no apareció. Mire, vamos a continuar sobre este tema. Hacemos una pausa y entonces esperamos venir con esos detalles en el siguiente segmento. Adelante, señor director.